Nelson Oquendo Consuegra, subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Atlántico. En el día de hoy activamos el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres. Ahí tocamos el tema del fenómeno del niño y la primera temporada de menos lluvia. Hemos identificado los puntos críticos que tenemos en el departamento, ante todo el tema del sur del Atlántico y los niveles del río que van bajando. Ya tomamos las acciones pertinentes del caso, hemos activado los planes de contingencia para hacer el abastecimiento de agua que necesita nuestro municipio. Hemos planteado las mesas técnicas con los diferentes coordinadores de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para identificar los puntos críticos y así también activar los planes de contingencia en cada uno de los territorios. Y se activa la sesión ordinaria del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo. Estamos diciendo la necesidad que hay de tomar medidas. Nuestro río Magdalena ha tenido unas grandes disminuciones en sus niveles que ha hecho que afecte la apocatoma de los diferentes acueductos que suministran el agua potable en nuestro municipio. Entonces, así, si tenemos el que se intervino en la vigencia anterior. Entonces, en medio de eso, nosotros ayer iniciamos un recorrido por el departamento identificando los puntos más críticos. Le hicimos el requerimiento a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que nos apoye con seis carros tanques. El río está presentando una acumulación de arena del costado del Atlántico. El río se ha movido más hacia el lado del departamento del Valdarena. Hemos previsto que si llega a... Cuando se necesite, que esperamos que esas sesiones extraordinarias no sean necesarias. Como plan de contingencia, hemos decidido también implementar unas mesas técnicas con cada uno de los coordinadores municipales. Una época de invierno, no necesitamos ni siquiera que sea alta lluvia, simplemente que llegue el invierno. Tenemos que tener los recursos, no vamos a esperar que nos vengan para allá a buscar los recursos. De todos los miembros, pues, hacerle esa proposición al gobernador a que decrete el retorno a la normalidad. Pero también revisemos todos los pronósticos de IDEA. Entonces, no siendo otro el tema, pues, vamos con terminada la sesión. Tocaría hacer un mapeo y ese mapeo nos va a dar a nosotros una situación ya de...